Es la mañana de Federico, es radio. Bien, vamos ya camino de la tertulia, están Luis Herrero, Paco Rosel, Pepe García Domínguez, vamos a... Anda que no hay asuntos que comentar. Pero lo primero, como siempre, con Iberdrola vamos a contarles cómo está el tiempo hoy y este fin de semana. En Iberdrola trabajamos en equipo para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Haga el tiempo que haga. Pues el tiempo que va a hacer es, hasta el lunes, incluido el lunes, calor. Va a ir subiendo el calor, sobre todo mañana se va a notar mucho, pero ya se va a notar en toda España. En Madrid nos vamos a ir a 34 grados. Están en 36, Córdoba y Granada. Y la mínima, 7 grados en Vitoria. Una increíble fuerza de la naturaleza. Bellas. ¿Cómo no íbamos a estar ahí? En Iberdrola impulsamos a la mujer a través del deporte como nunca nadie lo ha hecho hasta ahora. Porque Iberdrola, verde, es. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer. Bien, vamos a acercarnos con Vanessa Vallecillo y con Rubén Fernández a los datos últimos que están dando ahora. Son las 8. Cerraron los colegios electorales ayer a las 10 de la noche. Llevaban votando desde las 7 de la mañana. O sea, han tenido tiempo de contar los resultados electorales de España, de Alemania, de Francia, de Italia, de Portugal, de Chequia, de Polonia. O sea, y todavía no han acabado de contar. O sea, no es que Londres sea Londonistán. Es que hay mecanismos de Gran Bretaña que son propios del tercer mundo. Por ejemplo, a la hora de contar los votos, pero qué manera de contar los votos son estas. Meten el voto electrónico, nunca lo hicieran. En todas las cosas, el voto electrónico, vamos a ver si no hay que anularlo. ¿Por qué es tan fácil de hackear, de trolear, de putinear? Porque es Putin el que puede, siempre es el malo, es Putin, a veces será otro, pero en fin. Nuevamente siempre es él, el que puede alterar los resultados, que, en fin, esto del voto por telemático es bastante menos fiable que el clásico voto de la papeleta personal y tal. Pero luego tienes que ser rápido a la hora de contarlo. Bueno, más lentos que el caballo del malo. Bueno, lo cierto es que en estos momentos Teresa May puede decirse, seguro, que ya ha perdido la mayoría absoluta a 11 días de empezar a negociar el Brexit, que no será duro ni blando, será el que quiera Europa negociar. Si, si se queda en el Partido Conservador, será en una situación de extrema debilidad y a merced de los 10 escaños de los unionistas del Ulster, que tampoco sabemos exactamente que son lo que querrán, pero que conseguirán lo que quieran. Tenían 325 escaños. Cuando Camerón huyó, después de meter a su país, solo por reforzar su poder en el partido, no en el país o en el gobierno, eso sería malo, no, en el partido, a costa del UKIP, de los anti-europeos, etc. Bueno, pierde el Brexit, se va a su casa y deja el regalito a esta criatura, a Teresita. Y va Doña Teresa la Marquesa, y tipititipitesa, porque naturalmente ha vuelto a meter la pata igual que Camerón. Convoca elecciones porque ve a los laboristas postrados porque tienen a un podemita al frente. Y le sacaba 23 puntos en las encuestas. Según unas 24, según otras 25 y según unas 21, pero por encima de 20 puntos. Bueno, y dice, bueno, ahora salgo con una mayoría absolutísima, porque ahí el sistema mayoritario favorece ese tipo de mayorías, y a estos los masacro y hago en Europa lo que me parezca bien y vamos a ver lo que hago. Vean, va a las elecciones. Encuestas, fíate de las encuestas. Sondeos a pie de urna, fíate de los sondeos a pie de urna. Por supuesto, han vuelto a fallar las encuestas y los sondeos a pie de urna. Y al final, ¿qué es lo que ha salido? Bueno, pues ha salido un gobierno mucho más débil que antes, una lideresa absolutamente desprovista de cualquier autoridad moral, una negociación para formar gobierno muy complicada, un partido conservador que es ducho en apuñalar a los suyos, y la oposición, no hay oposición. Hay un venado llamado Corbyn que, teniendo 50 escaños menos que la otra, ya quería formar gobierno anoche, basándose en los sondeos a pie de urna, sin haber contado un solo voto. Este es el personal y este es el paisaje político, que diría Luis Herrero. El paisaje político informativo es de AUPA, en el hasta ahora Reino Unido, de la hasta ahora Gran Bretaña. No muy grande y de unidad muy poquito. A falta de siete circunscripciones por escrutar, los conservadores de Cirisa May han ganado las elecciones con 314 escaños, pero pierden la mayoría absoluta, establecida en 326 representantes. El partido laborista de Jeremy Corbyn sube hasta los 260, por lo que de momento May solo podría formar gobierno con los nacionalistas escoceses, que a esta hora suman 35 escaños, 21 menos. Los analistas atribuyen este fracaso al anuncio de un nuevo referéndum independentista en Escocia. Escuchamos a May, a Corbyn y a la escocesa Nicola Starrion. Soy consciente de que el país necesita un periodo de estabilidad, e independientemente de este resultado electoral, desde el partido conservador nos comprometemos a darla. Todos unidos debemos mirar hacia adelante. La primera ministra convocó las elecciones porque quería un mandato más amplio. El mandato que tenía es que los conservadores han perdido escaños, votos y confianza. Creo que esto es suficiente para irse y que haya una vía para que se forme un gobierno que represente a toda la gente de este país. Esto es un desastre para Teresa May. Ella convocó unas elecciones y ahora debería pensar en pasar a la oposición. Han perdido la mayoría y está en una oposición difícil. Tenía unos 60, ha perdido 20 y el desastre es de la otra. Que ha perdido 12 o 14. Se ha perdido un tercio de los escaños. Y era para convocar otro referéndum. Como dijo que iba a convocar otro referéndum, la gente ha vuelto a votar laborista. Que es lo que siempre votaban en Escocia, de tiempos de Thatcher. Que culpan a Thatcher de que maltrató a Escocia. La verdad es que toda Gran Bretaña se salvó económicamente gracias a Thatcher. Pero en fin, la política es como es. Bien. Ojo al Corbyn. Que dice que quiere hacer un gobierno que represente a la gente y tiene 60 escaños menos que la otra. O sea, otro podemita. La gente. ¿Por qué gente? Si la gente no te ha votado. Les da igual. Que es un podemita. Lo que pasa es que lo oían hablar en el siglo. Esto... Nada. En la cabeza tuvo una idea y huyó. En fin. Mientras tanto, Inglaterra sigue siendo el escándalo. Digo Inglaterra porque esto ya es Londres. Es la Inglaterra. Londonistán, si quieren. Sigue siendo el escándalo de la Unión Europea por la manera de desinvestigar, de no investigar, por la patológica incapacidad de decir la verdad, por cómo han maltratado a las víctimas, a los asesinados, ocho asesinados en Londres, de los cuales siete eran extranjeros, uno de ellos español, tres franceses, una canadiense, dos australenos y un inglés, y los tres asesinos británicos. O sea, los malos de fuera. No. Los tres asesinos eran británicos. De los ocho muertos, siete eran extranjeros. ¿Y cuándo lo han hecho? ¿Cuándo han investigado? Nunca. Las autopsias siguen sin hacerlas para que no le estorben a la casta política en las elecciones. Pero vamos a ver. ¿Qué han pasado? ¿Seis días? ¿Ocho días ya? Pues que no tienen decoro ni vergüenza. No, no tienen decoro ni vergüenza. Ni dignidad. Y Dastis, después de hacer el canelo, que es lo que ha hecho Dastis desde que lo nombraron, eh, Dastis. Dastis es el hombre que, en fin, lo más elocuente que le hemos oído es, eh, pues al final Zoido ha tenido que tomar el cargo de portavoz del gobierno porque es el único que se ha apiadado de la familia. Bueno, y está diciendo lo mismo que están diciendo otros países europeos. Si no hubiera elecciones en Francia, bueno, Francia pasa el canal de La Mancha por los tres asesinados ahí, bueno, que solo se habían avisado de uno. Otro, cuatro días después miraron en el río a ver si había un muerto más y había otro francés. Es una vergüenza. O sea, lo de la policía en Londres es una vergüenza. Lo de ese país es una vergüenza. Pero, en fin, siguen los datos, eh, detuvieron a diez, los soltaron al día siguiente, los habían detenido, pues no sé, iría a un súper donde haya mucho islamista y, bueno, ¿qué digo? Mucho musulmán y saben si es islamista radical. Y se llevaron a diez. Al día siguiente los soltaron a todos. Bueno, pero sí parecía que hacían algo. Siguen haciendo como qué, pero en realidad no tienen ni idea de nada. Un hombre de veintinueve años ha sido detenido al este de Londres en relación con el atentado. Hoy se realizará la autopsia a Ignacio Echavarría y posiblemente el sábado se repatriará el cadáver tras la insistencia de la familia. Las autoridades británicas no tenían previsto el traslado hasta el martes. El gobierno aprobará hoy en Consejo de Ministros concederle la cruz al mérito civil. Los hermanos de la víctima agradecían a Londres, desde Londres, el apoyo y Zoido proponía una normativa comunitaria para impedir que casos como este puedan volver a suceder. Que se tomen medidas dentro de la Unión Europea para que en ningún país de la Unión Europea puedan suceder el transcurso del tiempo que ha sucedido aquí en este caso, sobre todo cuando se tienen y se ponen las pruebas a disposición del país que tiene que comprobarlas para que se pueda identificar a una persona. Bueno, el colmo es que hacen, hay que actuar, son los protocolos, es que hay que la normalidad, ¿qué normalidad? ¿Cómo que normalidad? ¿Es normal que vayas por Londres y que te apuñalen? ¿Pero cómo que normalidad? La normalidad se usa cuando son tiempos normales, cuando estés en guerra lo normal es tratar de matar antes de que te maten. Es que han matado a esta pobre gente, a nuestro español y a los tres franceses. Que no, que es que los protocolos, ¿qué protocolo? Vosotros pasáis a los protocolos por donde os parece cuando os conviene. Gentuza, que no querían que molestaran en sus elecciones. Llevan cuatro días diciendo que habían hecho la autopsia, que le iban a hacer, que le estaban haciendo, que mañana, que pasado mañana, cinco días llevan así. Son canallas, pero canallas redomados. La normativa europea es que cualquier muerto que suceda en Gran Bretaña se considere que es en Nueva Zelanda, que seguro que se portan mejor. ¿Qué gentuza? Bueno, vamos ahora, son las ocho y dieciocho y Montoro todavía no ha presentado su dimisión. Pero hoy, hoy es el día en que si en España hubiera una posición política, Montoro no podría salir de su casa. Su equipo, después de la bronca, salió ayer un propio de Montoro o del equipo económico o de Montoro asociados, no lo sé, pero un tío insultando a los españoles después de que el Tribunal Constitucional, más prostitucional que nunca, dijera que la amnistía era ilegal, ilegítima, anticonstitucional, que el Ministerio de Hacienda había colaborado con los defraudadores, con el dinero del crimen, con los delincuentes fiscales en lugar de combatirlo, que todo eso lo dice la sentencia del Constitucional. Pero que como todo es ilegal, es legal. Dice usted, para eso, mire, mejor se meta la sentencia en el trigémino o haga el favor de declarar. Si una cosa es ilegal, es ilegal. Dice, no, esto es ilegal, así que es legal. Y entonces, esta fechoría que perpetró Montoro al mismo tiempo que perpetró la mayor masacre fiscal de la historia de España, mientras mantenía el pesebre del gasto público, en ese momento con mayoría absoluta en todas partes, el PP tenía todos los pesebres, todos, el nacional, el regional, lo autonómico, el municipal, el diputacional, el de las empresas públicas y lo que le cuelga. Entonces, de ese recorte de gasto público no existió. La masacre fiscal absoluta, amnistía fiscal, ¿para quién? Pues para los chicos del PP y para la banda de los Puyol y supongo que para los clientes de equipo económico. si en España hubiera oposición, habían exigido la lista de clientes ya. No hay un Montoro Lix y es una pena porque es que a lo mejor resulta que coincidían bastantes más, pero es igual, está el tesoro del PP, está el del Púnico, está el Gurtelo y el Gurtelín. Párcenas, el primer beneficiado, los Puyol, los primeros, iba a recaudar 2.500 millones de euros porque iban a, había por ahí unos 25.000 millones en dinero negro que quería a toda costa repatriarse. Montoro es muy listo, por eso sabe lo que funciona en el mercado de la droga y de la prostitución y lo ha metido en el PIB. Están listos que esto lo adivinan, no sé cómo, debe frecuentar a todas las suripantas de España y aún así no creo que llegue, es superhombre, pero no sé si tanto. Esto calculó así, 2.500 millones seguro, presidente, y mediante un decreto ley, que es algo ilegal para esto, rompió cualquier seguridad jurídica que eso supone la igualdad de los españoles ante la ley y dice, lo han hecho otros gobiernos, bueno, y que también degüellan los del ISIS, o sea, eso que tiene que ver. Que también lo hacía el PSOE, claro, pues anda, que no ha hecho fechorías el PSOE, ya empezó Solchaga con los afros, lo llamó amnistía fiscal, pero era lo mismo. Activos financieros con retención en origen, afro, bueno, que era el dinero negro, si tú te lo dejas en un banco español, no te lo vamos a mirar. A ver, que bueno, viniera del crimen las armas, la trata de blancas y de negros, le daba exactamente igual. dinero, pasta, porque hacía falta. Esto es lo mismo. ¿Qué pasó? Que es que encima de inmoral y además de ilegal, es que encima fue inútil. Porque el inútil de Montoro, como siempre, hizo mal los cálculos. 1.200 millones en vez de los 2.500. Tributando al 10%. Había subido el 54% la presión a la clase media. La fiera. Y entonces va y lo rebaja al 3%. Pagando un 3%. Cuando a la clase media le habían puesto el 54%. Cuando estamos trabajando más de medio año para el murciégalo. Más de medio año. O sea, la clase media baja cinco meses. La clase media media seis. La clase media alta siete, ocho. Para el murciégalo. ¿Y quién se beneficia de la amnistía? ¿Quién paga el 3%? Es decir, medio mes de enero. Los amigos de Montoro. Los que tienen, los delincuentes fiscales, los que no habían pagado. Bueno, vamos a contarles los datos que son escandalosos y ahora los trataremos en la tertulia. Pero son las 8 y 23 y Montoro sigue sin dimitir. Y al tío que ayer nos insultó a todos, nos insultó a los españoles que era un propio, no sé, de equipo económico, equipo montórico, montóro asociados, etcétera, pues yo espero que dimita ayer porque mañana será tarde. El Tribunal Constitucional declara anticonstitucional la amnistía fiscal de Montoro cinco años después del recurso presentado por el PSOE. En la sentencia el tribunal vierte duras críticas contra la gestión del ministro en las que afirma que la amnistía supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer cumplir a todos con sus deberes tributarios. Añade que la norma legitimó el fraude de aquellos que no lo hicieron. Sin embargo, la sentencia no afectará a quienes ya hayan regularizado su situación. Dice el fallo que por seguridad jurídica la oposición en bloque exige la dimisión del ministro Pedro Saura, Tony Roldán y Pablo Echenique. Si era un mínimo de vergüenza el propio ministro presentaría su dimisión esta tarde mismo. Ahora mismo. Como probablemente no lo haga nosotros lo que decimos públicamente es que el señor Montoro se tiene que ir y por tanto pedimos la dimisión inmediata. Ahora han pasado demasiado tiempo según dice la ley para que se pague pero al menos tiene que haber responsabilidades políticas claras, tienen que explicar por qué lo hicieron. Vemos como el gobierno del Partido Popular se viste de máximo garante de la Constitución pero cuando toca defender los intereses económicos de feudadores como el señor Rodrigo Rato que por cierto es uno de los que se acogió a esta amnistía pues viola la propia Constitución del 78. Pero no decís que era un candado Echeminga. Ah, que tú estabas en eras enemigo de Pablo Iglesias ¿no? Pues Pablo Iglesias decía que como la ETA sabía muy bien la izquierda a Berchale hay un vídeo que dice que la Constitución era un candado para la libertad de los pueblos que impedía la democracia real que como bien que como bien dice la ETA pues es acabar con España tú no lo sabes entonces no eras de Echeminga entonces no eras Dominga bueno pues Echeminga has estado a punto de decir defraudador como como yo o sea como tú pero como puedes hablar de defraudadores tú que después de haber estado beneficiándote del dinero de todos los españoles para cuidar tu minusvalía en cuanto has tenido la ocasión de devolver una minúscula parte del dinero que has percibido de lo que nos quita el Murciégalo a todos hace defraudador a la Seguridad Social que te han multado te han puesto 25.000 euros de multa por pagar en negro a tu asistente y no pagar a la Seguridad Social pero Echeminga Dominga y este va a ser el el portavoz pero si cada vez que hable de fraude de delito y de tú en fin ayer la horda apodemita por primera vez recibió su propia medicina no toda la que merece la que merece es la ilegalización pero digo porque es un partido creado ilegalmente con fondos de una narcodictadura de Venezuela y además que persigue la destrucción del orden constitucional no un cambio no una reforma la destrucción igual que la ETA debería estar ilegalizado de paso el prostitucional también que es el que legaliza la ETA a pesar de una sentencia firme del supremo que sigue siendo la sentencia firme del supremo que es la que vale lo del constitucional como supremo el supremo es otra prostitución del prostitucional no tenía ningún derecho a legalizar a legalizar a la ETA lo que pasa es que dijo Zapatero esto lo arregla el constitucional y con un par lo arreglo pero ayer Podemos iba a romperle la cara decirlo popularmente a Cristina Cifuentes Cristina Cifuentes salió esplendorosa como entró no dijo una sola palabra sacó a siete uno detrás de otro y les empezó a dar a los de Podemos los de Podemos están acostumbrados a ser los matones los que pegan y a aquellos no les pega nunca bueno les dieron les dieron más que a una estera les dieron por todas partes pero por lo universitario por la primaria por el kindergarten por todo por lo que robaban por lo que robarán por lo que han robado porque les han pillado por los fraudes por los delitos les dieron les dieron por todas partes por listos por tontos por ricos por aristócratas les dieron más que a una estera o sea los maricomplejines de pronto ya en el paredón por fin se ha percatado Cifuentes de que la quieren matar y dice bueno pues si nos van a matar vamos a morir matados bueno bueno hay una pobre Lorena López Huerta García de la Vega y del Llano porque cada vez que la nombraban decían la señorita Lorena López Huerta y García de la Vega y no sé si de los espárragos y la otra se le cruzaban los cables y leyó su propuesta para ser ella la presidenta de la Comunidad de Madrid leía así Podemos fallar en el ensayo de daba pena porque que encima bueno otra cosa que hicieron los del PP dice pero además usted como va a ser candidato a ser candidato está ahí y está Berrejón y va y le dice uno ahora lo la verdad es que estuvieron graciosos yo creía que lo de Martínez Simancas era insuperable cuando le dijo hace dos semanas a Pitita compórtese señora maestra que esto no es una capilla bueno pues ayer le dice si está ahí el señor de Rejón que es el becario más famoso después de Mónica Levinsky bueno carcajada total la otra colorada y el otro pensando esto es una trampa que me ha montado el Chepas para aquí arruinarme Chepas como llama Arrejón a Pablo Iglesias Chepas que van el espectáculo fue de luz y sonido digo el sonido de como sonaban las bofetadas y el sonido de los gemidos de una pobre de Podemos a la que la favorita del sultán le echó una bronca que casi le pega o sea llegó Irene Montero como son despotas pero de bolsillo bolsillo forrado pero de bolsillo le echó una bronca porque no era dura decía el informe de la UCO el informe de la UCO el informe de la UCO si, si ama si ama si ama es que no sabía si señorita Escarlata pobre esclavo como le atizó la despota pues cuidado que ahí ninguna tiene puesto fijo en fin vamos con el espectáculo la moción de censura contra Cristina Cifuentes presentada por Podemos en la Asamblea de Madrid ha fracasado gracias al voto en contra de Ciudadanos y la abstención del Partido Socialista a la salida Irene Montero afeaba en los pasillos a los dirigentes de la formación morada en Madrid que no golpearan con más fuerza a Cifuentes a la salida Pablo Iglesias criticaba a los socialistas que sigan permitiendo gobiernos del PP Lorena Ruiz Huerta no pudo con la moción donde varios consejeros populares tomaban la palabra la escuchamos junto a Ángel Garrido el socialista José María Franco e Ignacia Guado de Ciudadanos ustedes están en las instituciones para saquear las empresas públicas los servicios públicos para enriquecerse para financiarse ilegalmente y para enriquecer el patrimonio personal de algunos de sus integrantes don Juan Carlos Monedero aquí presenta que en el año 2013 cobró más de 425.000 euros de los gobiernos de Bolivia Nicaragua Venezuela y Ecuador el caso del señor Errejón el segundo becario más famoso del mundo tras Mónica Lewinsky que cobró una beca de la Universidad de Málaga que le dio una migueta de Podemos al señor Errejón sin ir a trabajar es lícito pensar pues en un objetivo partidista en un objetivo de carácter electoral este y no otro parece ser la verdadera razón de ser esta moción de censura ¿cómo van a pagar los fuegos de artificio que recogen aquí? y dicen ustedes imagino que siguiendo a pies juntillas lo que decía su compañero López Fernández de aquello de os vamos a hundir y a freír a impuestos bueno la verdad es que fue a siete mandó Cifuentes y ya recreándose en la suerte no dijo una sola palabra y al terminar le preguntan en el pasillo señora Cifuentes estaba estaba como si acabara de casarse estaba esplendorosa y si ¿por qué no ha intervenido usted en ningún momento? y dice es que el debate era muy bronco se rió y se fue por primera vez siete seguidos unos porque estaban parables y otros por alusiones porque los otros como no saben hablar sin decir ladrones asesinos etcétera por alusiones cada vez que nombraban a alguno y tenía preparada ya el visil a Pablo Black que paga en negro la tuerca a Errejón el levisco a Monedero que se lo llevan allí también ellos creen que van allí a presenciar a ver como los suyos matan a los otros no piensan que pueden matar al suyo y a ellos por cierto ¿has visto como se ha recortado la barbita? se ha afeitado el cuellecín y se ha puesto otra vez una chaqueta siete tallas más grandes de lo que sus hombros merecen necesitan etcétera para eso se han inventado las sombreras porque si no parece que es el cobrador del frac y lleva un poquito de corbata un poquitín sin llegar del todo lleva corbata pero medio para la ocasión a media hasta lleva una corbata a media hasta desde luego si esto es el ensayo de la moción del martes que lo dijo lo dijo Pablo Lenín estafa tú dice no no estamos preparando esto es una moción mediática para que la opinión sepa la opinión supo la opinión vamos claro hoy Ferreras y el teniente Ruiz lo ocultarán pero ayer ayer fue la primera verdadera debacle parlamentaria de Podemos en su corta pero miserable existencia pero la del martes si el martes en vez del inútil de Rafa Fernando todos los respetos personal pero un redomado inútil ponen a Martínez de Almeida le dé un parizón que es que no sale de casa en tres meses porque además este en cuanto le van mal las cosas se deprime se mete allí en su jergón y a sufrir y pasa tres meses sin ir a trabajar pues de trabajar nunca bueno y por último hoy es el día de los enamorados o sea hoy hoy es cuando Cocomocho nos va a dar la fecha del referéndum para destruir España a las nueve y media de la mañana Posdemont reúne a su gobierno antes de anunciar a las diez en el palacio de la generalidad la fecha de la consulta ilegal que se baraja entre el uno o el ocho de octubre la pregunta podría ser ¿quiere que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república? de esta manera incluyen la palabra estado y a petición de la izquierda el término república Neus Monté replicaba a la vicepresidenta del gobierno después de que dijera que el gobierno no anuncia actúa le dice Monté que todavía está a tiempo para actuar ante el anuncio del referéndum una respuesta que pase por el respeto una mayoría parlamentaria una mayoría social en relación a una cuestión tan sencilla como es poder votar como es poder hacer un referéndum y poder decidir sobre nuestro futuro político esta es la respuesta que querríamos y que queremos escuchar y están a tiempo están a temps y tú también de no ir a la cárcel pero irás bueno salvo que don Albano o sea don Pantuflo de la Moncloa pues te vuelva a perdonar los golpistas normalmente cuando si dan un golpe y ganan se quedan con el poder y si dan un golpe y pierden van a la cárcel si hay pena de muerte los fusilan y si no es cadena perpetua 30 años les cayeron a los golpistas del 23F y fueron más breves y no querían destruir España querían cambiar el gobierno ni siquiera el régimen dice quiero un estado en forma de república no son tan tan fatos y tan bobos mira que es decir ¿quiere usted que Cataluña sea una república? ¿quiere usted que Cataluña sea una república independiente? dice anda como la de Ikea sí porque un estado en forma de república de una república ya no saben ni español ni catalán ni nada en fin Iberia Rubén pues hoy se cumplen 70 años de los vuelos entre España y Suiza de la mano de Iberia en la actualidad la aerolínea ofrece hasta 8 vuelos diarios con el país helvético con destino a Zurich Ginebra y Basilea en Iberia.com puedes conseguir vuelos desde 73 euros y de vuelta bueno vamos a la tertulia ya porque ya están preparados nuestros ahí bueno a elegir le voy a decir a Luis Herrero ya lo anuncio que elija él el orden de los temas pues sí porque ya hay además como él es muy no digo santo pero es bastante sabio pues perfecto pero ¿cómo pueden participar nuestros seguidores? Pueden opinar en el 91 409 0503 o en nuestra cuenta de Twitter arrobas la manana de FJL para tertulia es la mañana de Federico con Federico Gimé